Llegó la despedida Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Desde Santiago Chile Mezclando monjes A rock DJ Mundial Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo Porque no soporto el líder Con la moral la distancia Fortalece la conciencia Termino siendo un odisán Hacen la razón pero mi corazón Me agarrando en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Antes de que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime como yo te olvido, ma? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime como yo te olvido, ma? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Mum, mum, 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 mum! Dale mambo Llego la despedida Visita a los caminos de Chile En YouTube Hace rato que no sé nada de ti Te he vacunado bien pero ya estoy free Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde vas Hace rato que no sé nada de ti Te he vacunado bien pero ya estoy free Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Papi, nos perdemos Nos perjamos y nos prendemos Palas y calcuremos Cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos creer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos Nos perjamos y nos prendemos Palas y calcuremos Cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos creer Y nos podemos comer Baby, te he vacunado Hace rato que no sé nada de ti Te he vacunado bien pero ya estoy free Estás para revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde vas Y hace rato que no sé nada de ti Te he vacunado bien pero ya estoy free Estás para revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Qué malo puede pasar Quien nos va a llamar estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por el pasar Esto era un poquito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos rocecitos por promesa Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque no piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponemos la jugada pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Porque mañana me voy A lo largo de esta noche que estoy Vuelva pa' ti O no se hace que ir Hace rato que no sé nada de ti Te he vacunado bien pero ya estoy free Estás para revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Te he vacunado bien No salgo ese tiempo Ay, yo te he vacunado bien pero ya estoy free Estás para revivir viejos tiempos Alguั้o pero ya estoy free Anón de poner No se hace que ir Y tú tú te me quitas Y has jamás ¿Qué? Te he vacunado bien pero ya estoy free Esto te hará El corazón lo puso Dice que este verano se queda solita Yo te impuesto pa' ti, si tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la nevedita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM es flotao, todos le escriben hola Una fila de bronce y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame un pa' que sonreo pa' que no te quemes Pa' que hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jujar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sombrado Baby déjame entrar Dale, quítamelo, ey Que mala gozaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sombrado pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Lo que marco a tu cantuna Aunque de amor nos íbamos a morir O a sacarme el sufrimiento del pecho Hay que venir a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba si al pasado le dijiste Lo que se fue No se falta, falta Lo que se fue No se falta, falta Pa' por eso Díganme y te sigo mami A la luna es que nos vamos No nos olvidamos De todo el amor que nos ha pasado Díganme y te sigo mami Y que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Además de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Eh, eh, eh Además de amor que nos han causado Lo que se fue No se falta, falta Eso no Lo que se fue No se falta, falta Me dijeron que No hay mal que por quien no venga, ¿no? Y no hay tiempo que no detenga Ven, 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 pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está riquísima Tu mirada asesina Dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Si nos perdimos en el camino del pase Sígueme y te sigo mami A la luna es que nos vamos No nos olvidamos De todo el amor que nos ha pasado Sígueme y te sigo mami A la luna es que nos vamos Bailando nos desquitamos De todo el amor que nos ha causado Bailando nos desquitamos Eh, eh, eh De todo el amor que nos ha causado Oh, 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 oh Peguemos los ojos De todo el amor que nos ha causado Dice que las piernas apretadas Me enteras hasta abajo Bailando tú me tienes La misla perfecta Me enteras hasta abajo Me enteras hasta abajo Me enteras hasta abajo Me enteras hasta abajo It's the boss with all the racks So you can relax Pockets full of green Lamborghini red My credit card's black I never bring it back Shorty, hear my music Bring it, bring it back Let's go Eso es Mucho money Eso es Mucho remo Eso es Mucho coro Eso es Y hasta el ambiente Poniéndose bien caliente Como bomba de que reviente Un pie en oriente Y el otro en el occidente Pa' que sientas al presidente Get, get low Eso es Más postellas Eso es No hay querella Eso es Mucha pa' allá Eso es Su jean te queda bien apretado Me enteras hasta abajo Bailando tú me tienes aficiao Me enteras hasta abajo 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 Su jean te está pierde apretado Me enteras hasta abajo Bailando tú me tienes aficiao Me enteras hasta abajo Su jean te está pierde apretado Me enteras hasta abajo Bailando tú me tienes aficiao Me enteras hasta abajo Métela hasta el suelo, me pego y empieza el duelo, le tiro y ella pica el anzuelo, la cojo por pelo y ella coge vuelo y pide la barra, bici con hielo, se pone bien chilling, tranquila, it's all the beginning, yo estoy bien suelto, baby, how you feeling, you speak English, entiendes el arco, y si tu amiga se apunta, hacemos un saco y la marro, el puto y Willy a un lagarro, me la llevo y la monto en el carro, tu novia es un charro, siempre está lo barro, si cuento en el pecho y le quito el catarro, no estamos pa' embute, yo sí que tengo un sistemón, y más película que el mismo J-Bone, se apaga la luz, alubro con mi prendón, y hoy compro la disco en medio millón. Y se queda bien apretado, Métela hasta abajo, bailando tú me tienes aficiao, Métela hasta abajo, Métela hasta abajo, Métela hasta abajo, Métela hasta abajo, Métela hasta abajo. Chihuahua. Chihuahua. Quiere, quiere más, pero voy, voy, si quiere más, capaz, porque me voy, voy, soy dinamita para ti, si no soy, soy, yeah, benéctica, benéctica, ¡vivo! Chihuahua. El venano está caliente, la playa está caliente Tu bikini matando ese cuerpo está caliente Y el mando baja, no es el desobediente Mas si mueve la cinturita como una serpiente Acelera rápido, dale, muévelo rápido Acelera más rápido, dale, muévelo rápido Si viene la rumba, divá por acá Si quieres un basquetbol para allá Pa' mal de sol, tento, ta' que a volte Moviendo el toque pa'lante y pa' tronar Suéltate, baila conmigo Suéltate, baila conmigo Suéltate, baila conmigo Suéltate, baila conmigo Pa' mal, baila conmigo Pa' mal, baila conmigo Pa' mal, baila conmigo Pa' mal, baila conmigo Nos fuimos abajo, siente calor, sube la corriente, prende el motor Nos fuimos abajo, siente calor, sube la corriente, prende el motor Y acelera rápido, dale, muévelo rápido Acelera más rápido, dale, muévelo rápido Que me tiene más cero, voy, voy, si pide más te va, pues que me voy, voy Soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah, eléctrica, magnética Fuimos Véngate, baila conmigo, baby Suéntate, baila conmigo, baby S naucame, baila conmigo, baby Suéntame, baila conmigo Porque? 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 en el suelo Porque? 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 en el suelo Mi vida es el, mi vida es el suelo I зна, mi vida, su, su Zumba Bonita, bebe, bonita sin cúlita Bonita, bebe, bonita sin cúlita Bonita, bebe, bonita sin cúlita Bonita, bebe D1 Zup, zup, zumba Conozco a tu debilidad, como antes para envolverte Si me estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, así que me hables a entender que Tú sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, de tu mirada ilumina un resentimiento Como un ángel que me decías Es un secreto, de tu mirada ilumina un resentimiento Como un ángel que me decías Es una cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tú mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo lo alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada ilumina un resentimiento Como un ángel que me decías Es un secreto, de tu mirada ilumina un resentimiento Como un ángel que me decías Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami, mami Ven una Barbie, muñeca princesa Que no es de mater Arep agasta Tu cara, tu cuerpo, tu ojos, de tu piel Te quiero completa, después la ascensual A la gente te quiero ver Muntos случайos, nos vamos a complacer Ven una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, de tu ojos También tu piel, te quiero completas Después la ascensual A la gente te quiero ver Es un secreto, de tu mirada ilumina un resentimiento Como un ángel que me decía que es un secreto Que no ni nada y no ni aun de sentimiento Como un ángel que me decía You know it, I know you Mambo, mambo ¿Qué? ¿Qué más te leo? ¿Qué más te leo? ¿Qué? ¿Qué más te leo? Me calienta el cuerpo entero Me pones como loco, pa' ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco y tú no vas a parar La temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No ayuda de que tu estatura y si que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Llama y caballero, gente de zona Me dice que hay el fuego, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que hay el fuego, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me calienta el fuego entero Me ponen como loco, con mi me pone mal Mujer me quemas con tu vuelo Me quemas poco a poco, que todo no va a parar Que suba la temperatura Que suba, que suba, que suba Que suba la temperatura Que suba, la temperatura que suba Mi gente, los cádilas Mi gente, los cádilas Mujer, tu cuerpo es muy caliente Me pones a temblar solo con verde Mujer, tu cuerpo es muy caliente Me pones a temblar solo con verde Me quemas Mira como me sofoco Que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco Que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar Soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Me quema, me quema, me quema Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Crucer el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Está mezclando Rock, DJ En la mezcla Tengo toda la mami del party de Tocatá Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Y en mi cintura una morena linda Ella quiere que yo le haga un palé Con un bote de querer Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompan su colá Tengo toda la mami del party de Tocatá Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Y en mi cintura una morena linda Ella quiere que yo le haga un palé Con un bote de querer Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompan su colá Cuando llego al party mujeres se le hago a la boca Se prende la fiesta con un trozo de mamazota Están los tígueres alocao Borrillo de creer en el cuero por todos los lados Bailando, chuleando, desesperado Agarrando cuerpo con un humo de velado Ella me acaricia por todos los lados Y yo con el colá de agarrao Y con un par de cables cruzao Tengo toda la mami del party de Tocatá Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Y en mi cintura una morena linda Ella quiere que yo le haga un palé Con un bote de querer Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompan su colá Tengo toda la mami del party de Tocatá Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Y en mi cintura una morena linda Ella quiere que yo le haga un palé Con un bote de querer Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompan los colares Se mamó a guayar Se mamó a guayar Se mamó a guayar Se mamó a guayar Dale mambo, mambo, mambo Simplemente El más pensante de todos Apriétense los pantalones Escoa Music Está en la pista Tengo toda la mami del party de Tocatana Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Y en mi cintura una morena linda Ella quiere que yo le haga un palé Con un bote de querer Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompan su colares Tengo toda la mami del party de Tocatana Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Y en mi cintura una morena linda Y ella quiere que yo le haga un palé Con un bote de querer Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompan su colares Se mamó a guayar Se mamó a guayar Se mamó a guayar Se mamó a guayar La metemos en el jacuzzi Ella me besa en la boca Lo pasaba el clara en ella y yo boca a boca Y hablo que es rica La besa mamazota Con cara de ángel Y el cuerpo de diosa Pasamos una noche linda y hermosa Que al otro día la hice mi esposa Tengo toda la mami del party de Tocatana Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Y en mi cintura una morena linda Y ella quiere que yo le haga un palé Con un bote de querer Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompan su colares Mata vaca que lo que es DJ Moreno en Detroit Gózatelo ya en Nueva York Este es pa' todos los caseríos En todos los barrios DJ Leo el bello que lo que es Osway Millenium Studio J.D. en el instrumental Mi perlai 4XL de bolsillo Reñado de cartera Yewri, Brea Frank Este disco es tuyo LosTraficantes.com Mi plan Rafael el punto Él ¿Qué pasa? Yo Abajo Mississippi 5XL de bolsillo Sala rock Concern fuerza Sala Di play I Lilly C Di kk